Yo estaba viendo las noticias anoche, ahí salía el caballero ese que le quemaron todas las hueás. Que no haya ningún respeto con estos cuenches humanos en los gobiernos, ministros ayudando a los hueones, matando a un indio, dando de baja a los pacos, todas las hueás. Entonces, ¿de qué estamos hablando, de qué respeto? Los hueones se van a subir a las monedas, se van a subir hasta afuera. No mandan ni una hueada, pues yo les puedo robar a las cuenchas de madre nomás. O encierro cuanto hueón pillo. Ese indio culiao que mataron, ese ladrón más grande que había, ese que hacía todo ese robo allá por trayernos de piños de animales, se le robaron a Paul Levy. Este indio culiao, conversaba con un mapuchito el otro día, el domingo, de ahí de ariñir cerca de la revolución esa, dijo a mi amigo francés, me dijo, conseguí un ayuntebueyico a cultivar una chacra, dijo, que me los haya robado este conches de madre y dos vaquitas que tenía, dijo. Yo me adelanté, dijo, y los fui a esperar a una parte que andaban como 10 hueones, dijo, me encañonaron, yo sin arma, dijo, ahí vi pasar mis animales y qué hacer, dijo. Y ese hueón era, dijo, se sacó el gorro, dijo, la capucha que estaba dando y me miró a la cara el hueón. ¿Te imaginas? Bien muerto está el conches de madre, dijo. Oye, fueron al funeral de todos lados, guan, como que era el ídolo, guan. Como esa hueá ahí, esa reducción ahí, es la hueá más grande que hay, guan. De ahí están todos los hueones malos, guan. De ahí salen las órdenes para todos lados, guan. ¿Por eso qué fueron, guan? Bien muerto, está lindo, reculeado, guan. Ladrón, perro, mierda, guan. Los caballos que le robaban por la vida aquí en Chayeli. Piños de animales, guan, a otros brincos que arriba, piños de animales, guan. Están todos metidos allá. Con los caballos encritos se los hallaron con montura y todo, guan. Con un potro no sé cuántos millones de costados, guan.